No importa cuánto cuadrangulares ha dado Ronald Acuña Jr. en su carrera, probablemente no olvide el que conectó este viernes. ¿Impresionante? Sí, es una manera de describirlo. Tal vez por eso el venezolano se mantuvo en el plato unos instantes para apreciar el batazo que depositó en las gradas del jardín izquierdo. Según Stad Cax, el cuadrangular de Acuña ante el abridor de los medias rojas Chris Massa viajó a 495 pies. Significa el cuadrangular más largo de los bravos que haya registrado Stad Cax y el de mayor distancia en toda la temporada del 2020. También lo iguala con el quinto tablazo más grande desde que Stad Cax comenzó a medir los patazos en el 2015. El cuadrangular más largo para un jugador de Atlanta también lo había dado Acuña. Uno de 473 pies ante Gary Cole el 25 de agosto. Acuña comenzó la jornada del viernes empatado en el quinto lugar de la Liga Nacional con un OPS de 997. Dos de sus compañeros, Freddy Friedman con 1,084 y el dominicano Marcelo Zuna con 1,041 ocupan el segundo y tercer lugar. Deep left, Ronald Acuña Jr., bat flip, it's bombs away, 1-0, a leadoff home run. We told you seeing almost five pitches per plate appearance. He saw five and the fifth one left the park in a big hurry. Yeah, I mean, he's just trying to make the other pitcher work a little bit before he takes him deep now, so make him get in on the count a little bit. Hey, man, that was loud. No, 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 no. Gracias por ver el video.